Vaya, ya estamos grabando. Me habéis cazado. Quería hacer una sorpresa, pero ya lo habéis cazado. Ay, se me ha ido el galito de todo. Sí, sí, lo habéis averiguado. Hoy vamos a hablar de los X-Men. Hombre, hombre, muchísimas gracias. Bienvenidos otra vez aquí con nosotros a las cosas que nos hacen felices. Muchísimas gracias por estar aquí. Danos un like, síguenos. Aunque te guste un poquito, solo danos un like también. Danos a la campanita, síguenos en... Las cosas que nos hacen felices. Y olé, y olé. Aquí estamos, como veréis, para hablar de las películas de los X-Men ordenadas de peor a mejor. Son 12 películas, 12 películas, pero además es un círculo cerrado. No van a haber más películas. ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de las películas de los mutantes, ¿vale? Fuera del universo cinematográfico. O sea, todas las que se concibieron dentro de Warner Bros. Esto, Gloop, trágame tierra, trágame tierra. Vaya ridículo más absoluto. Ridículo. Evidentemente, las películas de los X-Men son de la Fox, no de Warner. Tanta DC, tanto DC que estamos haciendo últimamente, que ya no sé ni qué es uno ni qué es otro. Tierra, trágame. Hablamos de las películas de los mutantes, que son las de los X-Men, las de Deadpool y las de Lobezno. ¿Vale? Y las películas que veremos luego en un futuro estarán ya fuera de todo este engorro. Ya serán de Marvel, ¿vale? Sin más dilación, quiero decir que, a día de hoy, X-Men puede parecer que, bueno, X-Men es secundario. No, 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 no. No nos liemos con las películas. Si no eres un lector de cómics, os quiero decir que X-Men es la franquicia en cómics, claro. Más rentable de Marvel con diferencia, incluso más que Spider-Man, ¿no? Son de que la popularidad de los X-Men, claro, llegó en los 70, en los 90, en los 70, 80 y 90, y parte de los 2000, incluso ahora, sigue siendo, creo que es la que más vende otra vez. Pero, claro, como Marvel entró en bancarrota, bancarrota, a finales de los 90, tuvo que vender, claro, tuvo que vender lo que la gente quería comprar. ¿Y qué es lo que la gente quería comprar? Sus dos franquicias principales, X-Men y el trepamuros, Spiderman. ¿Qué pasó? Claro que vendió los derechos a Fox o a Sony, en este caso a Spiderman, ¿no? Y se quedó un poco con los secundarios. Y no me malinterpretáis a los fans de los vengadores con esos de secundarios, porque no son secundarios, pero realmente son siempre personajes que tenían menos tirón, por lo que sea, no les deis vueltas, ¿eh? También eran personajes con otros matices, ¿vale? ¿Qué pasó? Que claro, cuando Disney inteligentemente compró Marvel, porque esos sí que son inteligentes, claro, visto ya lo que había antes en el cine, porque claro, tenemos que recordar que la primera película de todas, del cine actual, del cine moderno, de superhéroes, fue X-Men, del 2000. Fue el X-Men, no nos olvidemos. Que todas estas películas se las debemos un poco al enfoque que hubo con X-Men. Todas estas películas. No sé si me explico lo que quiero decir, o queda claro lo que quiero decir. X-Men forever, chavales. X-Men. Pues es que soy anti-Drácula. No, lo gira un poquito, soy un X-Men. No, Dráculin, no. X-Men. ¿Qué pasó? Que básicamente lo que se estaba diciendo. Que el potencial era enorme. Y entonces, claro, Disney sí que creó un universo real, un universo en el que todo gira en sus personajes. Y claro, venden muchísimas más, se venden muchísimas más. No hay ni comparación con vender un ticket para cine, que un cómic que lo leen tres, el del tambor. Porque el cómic los leemos tres y el del tambor. Por lo tanto, hablamos que X-Men fue la precursora de todo. Espero que ahora vuelva a coger el ritmo narrativo de las películas. Pero estas 12 películas forman un círculo. Un círculo ya cerrado, son 12 películas. Y yo creo que ya con esta aclaración... Bueno, X-Men es el cómic más vendido de la historia de los cómics. Y nunca se va a superar. Con 8 o 9 millones de copias mensuales del número 1 de X-Men, que es la segunda colección. La primera colección es Sankani X-Men, luego viene X-Men. Del año 91. Bien. Pues ya con esto, que se ve que X-Men son los más grandes, aunque ahora no lo sean porque la gente solamente conozca los personajes por el cine y no por los cómics, empiezo a decir cuál es la duodécima película peor de los X-Men es... X-Men Orígenes Lobezno. Eso de X-Men Orígenes es una especie de acolación de que, claro, mucha gente en España va a decir Lobezno. ¿Quién es Lobezno? ¿Un lobo pequeñito? No. Lobezno es un personaje principal de los X-Men. Lo de X-Men Orígenes venía porque quería darse a coletilla una especie de intro de que era una pica de los X-Men, ¿vale? Es una película, digamos, cutre y fallida, porque hablamos de Lobezno importante, su primera película en solitario, y es que es cutre, incluso esto de las garras, ¿se acuerdan? Cuando se miraba en el espejo ese reflejo era... ¡Mmm! ¡Qué cutre era! ¡Qué cutre! Era muy mala, la verdad, era muy mala, muy mala. Muy mala película, cutre, y no... Creo que no es... No es digna. No es digna de Hugh Jerman, ¿no? La siguiente película, la undécima película, sería X-Men, la decisión final. Dios mío de mí. Esta sí que es mala a rabiar. Pero a rabiar de... ¡A rabiar de un perro rabioso! Dios mío, que película más lamentable. Tras dos películas... Dos primeras películas excepcionales, dos grandes películas, llegamos a una tercera parte, una tercera fin de la trilogía original, en la que mezclan churras con las meninas. No con las merinas, no, sino ya con las meninas. Dime guapa, dime que soy guapa. Porque ya mezclan todo, ya mezclan cualquier cosa. O sea, ya es... Mezclar por mezclar, mezclan el ángel. Mira, el ángel que está aquí. Bueno, también veis aquí mis personajes principales, como por ejemplo Alonso, que en mi época me gusta mucho, o a Loverno, ¿no? Como siempre aquí la veis abajo. Pero mezclan a todos esos mogollón, mezclan lo de la cura, el virus y el legado, lo de la cura mutante. Es una gilipollas auténtica. Más mala que el demonio. Más mala que el demonio de esa película. Eso lo dejamos en el undécimo. Ahora vamos a ver cuál es la décima película más mala. Que en mi opinión es... Lobezno inmortal. Pero se tendría que haber llamado mortal. ¿Y por qué? Porque es mortal de necesidad. Una película en la que podría haber sido incluso la mejor de las doce. El potencial que tenía del cómic Honor. Perpetrado por Claremont y Miller en los años ochenta. Con la línea del samurái. Lobezno en Japón. En Japón feyuda. Con las tradiciones. Un gaijin, un extranjero. De ojos redondos allí en Japón. Y la cagan. Hacen el ridículo. Otra vez la de Lobezno. Parece que están ahí comprometidas. La verdad que es que no me gusta esa película. No me gusta esa película. Parece también otra película con un potencial desaprovechado. Por lo tanto intento decir que otra película que no me gusta. Y la dejo de llena el ostracismo. ¿Vale? La siguiente película en el top nueve. Vamos a poner a X-Men Apocalipsis. Antes verán los carisakes que están en todas partes. Están en Star Wars también. En todas partes. Con los dientes aquí. Pintado de azul. Haciendo el mamarracho. ¿Por qué es que hace el mamarracho? Sigo sin entenderlo. La verdad que es que me da... Está haciendo el mamarracho. Deja de hacer el mamarracho ya. Vale, está bien. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Ya lo pillo. No lo pillo. Qué película más mala. Es que caen en picado. Desde que acaba en X-Men. Días del futuro pasado. Días del futuro pasado. X-Men que es que ya entra ahí en barreina auténtica. Entra así en picado. Y sin frenos. Y sin frenos. Coño. Qué mala. Qué mala es la película. La siguiente película. Y en el puesto número ocho. Voy a meter a X-Men. X-Men. Fenis Oscura. Que es la última de todas. Que ha sido un fracaso en crítica y en taquilla. No es tan mala como todas estas cosas que os he dicho antes. Son peores que esta. Pero ya está. Ya. Es una serie. Es una franquicia que ya entra en picada. Es una franquicia que ya. No lo vemos como lo de los comics 3. Y el del tambor. Pues aquí somos cuatro y el del tambor. Vamos. Muy mala. Muy mala. Una tontería. Pero bueno. Dentro de las películas malas. Es la menos mala. Es la más aceptable. ¿No? Dentro de las películas malillas. Entonces. Entonces. Esta. Siendo floja. En mi opinión es cutre. No es tan floja. Pero bueno. Es mala. Esa es de las malas. ¿Vale? Entonces X-Men. Lo que decía. Tiene películas top. Y películas mierdas. Bien. Pues esta película es. La mejor de las mierdas. ¿Vale? No hay películas medias. Podemos ver la de Deadpool. Que ahora os comento. ¿No? ¿Vale? Entonces en el puesto. Si tengo que mirar aquí abajo. En el puesto 7. Y en el puesto 6. Tenemos. En mi opinión. A Deadpool 2. Y Deadpool 1. No. Dejo solo el 7 y el 6. Deadpool 2. Que te la ves muchas veces. El tío es muy irreverente. Es muy macabro. Es violento. Pero gracioso. Rompe la cuarta pared. Tiene ese aliciente. De que también tiene el rey al reino. Que es graciosísimo. Con la mujer. Con personajes. Patéticos. Pero graciosos. Es una parte. Quizá la canción un poco peor. Quizá un poco. Porque aunque viene también cable. Y eso. Pero bueno. Está bien. Pero me gustó la pena aparte. Como películas. Son peores que las que voy a decir. A continuación. Pero son entretenidísimas. Por lo tanto. Merecen todo mi respeto. Y admiración. Esto ya estamos. Digamos. De las películas buenas. O al menos. De las diferentes. Al menos. Ya no son películas malas. Son películas buenas. O al menos entretenidas. En quinto lugar. Voy a meter a Aikimen. La primera de todas. Aikimen es la primera de todas. Y merece un. Realmente. Sería la mejor. Porque en su época. Como se hizo. Se realizó. Se produjo. Antes que toda esta vorágine. De los cómics de superhéroes actuales. Actualmente. Es muy fácil hacer películas de superhéroes. Antiguamente. No. En el 2000. ¿Quién hacía películas? Y hubo las de Batman. Que hicieron cuatro partes. Dos de Tim Burton. Y las dos siguientes. De Joe Sumaker. Que ya eran más malas. Que esas sí que eran. Ojo. Es que la de Batman y Robin. Era mala. No. Era peor. Que pegar a un padre. Con un calcetín sudado. O sea. Era horripilante. Digamos que el cómic moderno. El cómic de superhéroes moderno en el cine. Tal y como lo concebimos. Empieza en esta película realmente. Aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Y es una gran película. Claro. Puede decir. Está más cutre. Más desfasada. Más lenta. Pero en su época era película. También hay que verla. Sí. Claro. Si ahora compremos las películas de Charlotte. Con las actuales. Son otro tipo de hacer cine. Entonces es una gran película. Que incluso. Hasta podría estar más arriba. ¿Vale? Pero bueno. Está en un meditorio. Quinto lugar. Y en cuarto lugar. Voy a poner. Logan. Que es el final. Y al final. Del final. Del final. De los mutantes. De los X-Men. Y de la Susan Gordon. Es una película realmente. Es un drama. Es un dramón. Un dramón. Como la copa de un pino. Con lo ven. El profesor Xavier. Y ahí muere. Hasta el apuntador. Me da mucha pena. Todo eso. No es apocalíptica. Pero para los personajes. Sí es apocalíptica. Por lo tanto. Siendo una gran película. Y me gusta. En el final. Pero. Tiene un par de elementos. Un poquito incutres. O mejorables. ¿No? Si no hubiera estado en el top 3. Incluso en el top 2. El top 1. No lo sé. Pero incluso en el top 3. Hubiera entrado. Pero. Esas cosas. Un poquillo más cutres. Hacen que no llegue a entrar. ¿Vale? En el top 3. ¿Vale? En el top 3 meto una película que a lo mejor pensáis que bueno. Que podría estar fuera. ¿No? Pero en el top 3 meto. Aquí está. X-Men. Días del futuro pasado. A mí X-Men. Del futuro pasado. También tengo. Bueno. Buenas. Reminiscencias increíbles de cuando era pequeñajo. Y me dijeron los cómics de Claremont y de Viernes. Era auténtico fan. Como se nota. Soy fan de los X-Men. Era auténtico fan. Y. Es una gran película. Incluso. Incluso. Es que está tan desaprovechada. Con todo lo que tenía en medio de esa enorme película potencial. Del futuro. Del pasado. De que se cambia el pasado. Que en el reprócrito del futuro. Que aún cambiando el presente. Hago que ese futuro siga saliendo. Porque se hará de otra manera. Digamos que pase lo que pase. Haga lo que haga. Ese futuro se va a seguir. Va a seguir sucediendo. Es una gran película. Y veía así lo mejor. Veía así lo mejor. Y ya entramos en el top 2. Que es básicamente X-Men 2. En X-Men 2. Creo que Bryan Singer ya. Ha madurado a sus personajes. Y además creo que ya conoce a sus personajes. Con esto quiero decir que. Tras una primera parte. Que es el. Como he dicho antes. La que da origen. Al concepto del superhéroe actual. En el cine. Y luego. No nos olvidemos que existe un Spiderman 1. Antes que esté X-Men 2. Creo que Bryan Singer. Que es el director. Se da cuenta. Que con esos personajes. Que le han catapultado. Hasta la fama. Se va dando cuenta que. Puede seguir con esos personajes. Y ya no es una cosa vergonzosa. Hacer superhéroes. Ni le da miedo al gran público verlo. Y incluso si me apura. Ya no es tan un juvenil. Sino a lo mejor es un joven adulto. Más que juvenil infantil. Es un joven adulto. O ya adulto. Que me da estas películas. Por lo tanto ya. Bryan Singer arriesga más. En su película. Le da un cariz nuevo. Y un guión más elaborado. Y X-Men 2 está ahí. En un lugar de privilegio. En la medalla de plata. Y la medalla de oro. Señores y señoras. Es para. X-Men 1ª generación. X-Men 1ª generación. Creo que lo tiene todo. Hasta lo ven. No sale un minuto. Como un camión. No sale hasta un minuto. En X-Men 1ª generación. Digamos que X-Men 1ª generación. Lo que los cómics es. Lo que es en los cómics X-Men. No son. No hace falta. Grandes peleas. Grandes batallas. O. Boom, bam, bin. Explosiones a mogollón. No hace falta eso. Solamente hace falta. Tener un buen argumento. Y unos personajes creíbles. Y de carne y hueso. Personajes que. Traspasan la pantalla. Traspasan el papel. Traspasan el cómic. Y se adentran en cada uno de nosotros. Eso es X-Men 1ª generación. Con actores nuevos. Con actores. Que interpretan a los personajes de jóvenes. Con. Un buen guión. Con un buen cóctel. Puede hacer una enorme película. Sin necesidad de explosiones. Si no llega a ser por las películas de Christopher Nolan. Las de. Las de Batman. La trilogía de Batman. Yo. Diría. Que X-Men 1ª generación. Es la mejor película de superhéroes. Jamás hecha. Por eso mismo. Tiene que estar en primer lugar. Y nada más chavales. Espero que os haya gustado este. Digamos top. Este. Orden de peor a mejor. De las películas de los X-Men. De los mutantes. Como hemos dicho. Espero que os guste. Que lo hayáis pasado bien. Y que seáis felices. Para las pasadas aquí. Para haceros felices. Vale. Danos un like. Y podéis. Seguirnos en redes sociales. Un abrazo a todos. Y que seáis felices. Y que seáis felices. Gracias por ver el video